¡Hola a todos chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Muchas gracias por conectarse a esta clase de baile deportivo. El día de hoy me están acompañando Ceci y Fer, que van a estar apoyándome con la clase del día de hoy porque vamos a estar trabajando rumba, en específico mucho trabajo de brazos. Ceci y Fer son chicas del club de baile deportivo Pumas Ballroom. Entonces, como todas las clases, vamos a iniciar con un calentamiento súper rápido, muy general, desde la parte superior hasta la inferior y después nos vamos a ir con un poquito de técnica, trabajo de los brazos, trabajo de la espalda, del torso, para al final ver una pequeña coreografía. Vamos a iniciar con un calentamiento, flexiono piernas, brazos arriba, inhalo, exhalo, una vez más, inhalo, sostengo el aire, exhalo, última, inhalo, exhalo, brazos lentos, eso. Voy a iniciar con un movimiento de cabeza al ritmo de la música, exhalo, exhalo, sigo, cambio, digo que no, exhalo, cambio, recuesto mi cabeza, medio círculos para abajo, exhalo, flexiono piernas, saco pecho, exacto, círculo grande, y eso, lento, cambiamos de lado, flexiono hombros atrás, lento, y adelante, y estiro brazos atrás, eso, grande, cambiamos adelante, voy a ir a mis laterales, grande, como si quisiera tocar los costados, voy flexionando la pierna hacia el brazo que voy, sigo, cambio, voy arriba, y... sigo, voy a intercalar los dos movimientos, inicio al lado, arriba, y repito, una más, me queda arriba, voy a bajar a la base con la espalda derechita, eso, pies paralelos, voy a flexionar las piernas y voy a llevar mis brazos atrás, preparo al ritmo de la música, uno, regreso, dos, regreso, tres, regreso, cuatro, seguimos, cuatro más, y... cinco, seis, siete, vamos por el último y me quedo flexionando, eso, voy a entrelazar mis dedos, voy a estirar las piernas y jalo los brazos lo más que pueda hacia adelante, ahí me voy a quedar, voy a flexionar solo mi pierna derecha, flexiono, cambiamos, flexiono, centro, flexiono más piernas, estiro, una vez más, flexiono, estiro, voy a soltar mis brazos por la lateral hasta llegar al piso, eso, flexiono, eso, flexiono lento, subo, eso, me voy a quedar semiflexionada para trabajar torso lateral, inicio, cambio, adelante y atrás, y saco el pecho, voy a iniciar con una caja lento, y adelante, al lado, atrás, al lado, sigo, adelante, al lado, atrás, una más, dentro, eso, me tomo mi tiempo, a tiempo, inicio, sigo, círculos grandes, eso, sigo en círculo, cuatro más, sigo, cambiamos caja lenta, otro lado, uno, dos, tres, cuatro, sigo, cinco, seis, siete, a tiempo, inicio, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, un, ocho más, y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y círculos, eso, sigo, flexiono un poco más, cadera lateral, inicio, eso, sigo, 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 movimientos grandes, cambio, adelante y atrás, pelvis, eso, sigo, cambio, voy a hacer círculos, in, círculos, eso, cambiamos otro lado, in, repito mi primer lado, in, círculos, otro lado, última, eso, voy a transferir mi peso al centro, levanto brazos, eso, bajo a ramas C, y no me detengo hasta llegar al piso, eso, alargo bien las piernas y reboto, en, un, dos, tres, estiro, eso, reboto cuatro más, estiro, uno, último, uno, dos, tres, estiro, eso, flexiono piernas, tomo tobillos, estiro y jalo, eso, trato de pegar mi torso lo más que puedan mis piernas, una vez más, flexiono, tomo tobillos, estiro y jalo, flexiono, voy a subir lento, eso, voy a abrir a segunda posición brazos y voy hasta abajo, eso, me quedo, voy a meter el primer brazo, jalo, abierto rodillas hacia atrás, cambiamos de lado, eso, me quedo en el centro, trato de empujar con las dos brazos, eso, abro las rodillas, eso, estiro, brazos en el centro, bien, voy a pegar mi torso hacia mi pierna, voy a flexionar, pierna contraria, flexiono, regreso, una vez más, flexiono, regreso, último, flexiono, regreso, cambiamos de lado, y flexiono, pierna contraria, regreso, 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 una vez más, flexiono, regreso, me quedo en el centro, voy cerrando puntas, talones, eso, flexiono, estiro, vamos, una más, flexiono, estiro, última, y más, flexiono, estiro, voy a subir lento en ocho tiempos, cuento, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, bien chicos, como ya dejamos de trabajar brazos, vamos a calentar bien los brazos, vamos a seguir, estiro brazos y me voy a ir siguiendo, círculos atrás, eso, quien bajen los brazos pierde, seguimos, eso, circulitos, chiquitos, sigo, 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 cambiamos, vámonos adelante, y, eso, sigo, vamos, sigo, sigo, voy a flexionar mi brazo hacia el pecho, y, flexiono, eso, sigo, vamos, vamos, cierra los dos brazos, eso, espalda derechita, alarga el cuello, eso, arriba, y, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cambiamos de lado, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, dos brazos arriba, y, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cambio al frente, y, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, llevo los dos brazos, y, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y, repito mis series, círculos, eso, llevamos una, hay que hacer mínimo dos, sigo, eso, círculos chiquitos, espalda derechita, cambiamos, adelante, y, sigo, 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 ya se lo aprendieron, al cambio, cerramos brazos, sigo, cinco, seis, siete, siete, y, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, otro lado, y, uno, dos, dos, tres, 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 si empieza a doblar el hombro, el hombro es porque estoy cargando con el hombro, cargo con la espalda, cambio, dos, uno, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco, seis, siete, que sigue, arriba, y, uno, cinco, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cambio de lado, y, uno, dos, tres, 3, 4, 5, 6, 7, los dos arriba y 1, vamos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hacia el frente y 1, ya vamos a acabar, 2, 3, 4, 5, 6, 7, último otro lado, 1, 2, 3, que no se bajen los brazos. 7, último con los dos, 1, 2, 3, 4, vamos, 5, 6, y sonrendo, 7, descanso, eso, suelto los brazos, llevo hombros hacia atrás, levanto la última vez, eso, voy hacia el piso, eso, que se estiren la espalda, que se estiren los brazos, que se estiren las piernas, flexiono y subo lento, 5, 6, 7, 8, bien chicos, ahora sí, ya estamos calientitos, específicamente más de los brazos, vámonos ahora sí con la rumba, entonces, vamos a cambiar un poquito el ritmo, nos vamos a ir con rumba, vamos a iniciar haciendo pequeños calentamientos con rumba, voy a aventar todo mi peso y voy a liberar una pierna, vale, voy a empezar a abrir, 1, 2, cierro, 3, 4, abro, 5, 6, cierro, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio de peso, otro lado, voy a elevar, 1, 2, cierro, 3, 4, 5, 6, 7, 8, repito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vale, ahora, específicamente que vamos a hacer con los brazos, el brazo que vaya a abrir va a salir con la palma hacia la pared, sale con palma hacia la pared, envuelvo dedos y entra, sale con palma hacia la pared, envuelvo dedos y entra, si vamos con la otra mano es lo mismo, sale palma a la pared, envuelvo dedos, cierra, palma hacia la pared, envuelvo dedos y cierra, la altura a la que vamos a levantar la mano va a ser una altura de la altura de mi hombro, vale, no la vamos a dejar nunca muy arriba, tampoco hacia el piso, recto, sale con fuerza el brazo y regresa con fuerza, sale con fuerza y regresa con fuerza, la pierna va a hacer el mismo movimiento, va a abrir y va a cerrar, cuando cierra no voy a transferir el peso, se va a quedar con metatarso y voy a volver a abrir y voy a cambiar, hasta que no cambiemos de pierna, voy a hacer lo mismo con la otra pierna, vamos ahora sí con música de rumba, por favor, y vamos a hacer 4 y 4, 4 y 4, un pequeño calentamiento ya con música, preparo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cambiamos de lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, con fuerza, regreso, regreso, volvemos a repetir, E, cierro, gran, cierro, gran, cierro, gran, cierro, cambiamos, E, cierro, y preparo, último vez, repito, E, sigo, último lado, E, 5, 6, 7, regresa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eso, muy bien, este va a ser el primer brazo que vamos a ver el día de hoy, es un brazo muy básico, ahora sí, vamos a abrir el compás para hacer cucarachas, voy a empezar a trabajar ahora sí con los dos brazos al mismo tiempo, entonces, voy a abrir, va a salir brazo, sale brazo, cambio peso, cierra mi pierna, y hago un cambio, otro lado, sale brazo, regreso, cierro, y hago un cambio, sale, regresa, al centro, y cambio, y cambio, sale, regresa, cambio, y mi brazo puede salir una vez más con palmas a la pared, y cambiar con un envolvimiento, eso, sigo, sale, regresa, y los brazos los voy a dejar en segunda posición, eso, ahora todo el trabajo de brazos que vamos a ver el día de hoy, va a salir desde un trabajo de espalda, no solo un trabajo de extremidades, si yo solo empiezo a mover las extremidades, mi baile se va a ver débil, vale, se va a ver como un espalgete igual, listo, activar la espalda con fuerza, eso, sigo, eso, cucarachas, sigo, vamos, eso, cuatro más, vamos, eso, para empezar a calentar también la espalda, última, y me detengo, ahora, un trabajo importante para la pequeña coreografía que vamos a hacer hoy, es el trabajo de los codos, entonces, voy a preparar, ahorita solo voy a dejar mis piernas cerradas, voy a poner mis palmas encontradas hacia la cámara, vale, dos con palmas encontradas hacia las cámaras, los dedos también es un trabajo muy importante, si yo cierro los dedos, mis manos se van a ver chiquitas, vale, entonces, palmas y dedos grandes, eso, ahora, mis manos van a ir hacia mis hombros, vale, eso, voy a levantar mis codos, vale, levanto los codos y extiendo los brazos hasta llegar arriba, si yo no levanto los codos se va a ver guango, vale, entonces, cruzo, toco los hombros, levanto codos y extiendo brazos, una vez más, cruzo, toco, levanto y estiro y estiro y cruzo, toco, levanto y estiro, y cruzo, toco, levanto y estiro, último, cruzo, toco, levanto y estiro, eso, lo mismo va a hacer si yo trabajo solo con una mano, vamos a trabajar, levanto mi brazo, ahora, si yo solo bajo un brazo, Se va a ver así, necesito bajar el codo, levanto brazo, codo baja, eso, recto, cambiamos de mano, levanto brazo, codo bajo, eso, bien y con fuerza y levanto brazo y vuelvo en el codo, eso, otro lado, levanto brazo y codo baja, eso, muy bien. Ahora, trabajo de los dedos, ahorita vamos a dejar los dedos en una posición muy básica, una posición de pinza entre el dedo del medio y el dedo gordo, vale, entonces todos los movimientos que estemos trabajando van a llevar el mismo brazo para no estar cambiándolo y hacer más difícil todo. Entonces, voy a repetir cucaracha al ritmo de la música con el trabajo de las pinzas, preparo, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y grande, torso arriba, saco el pecho, eso, espalda derecha, eso, trabajo desde la espalda. Sigo. Y. Sigo. Y. Vamos, últimos. Y. Termine. Bien, ahora, todo lo que vamos a ver el día de hoy con trabajo de brazos es importante que lo empecemos a trabajar también hacia las diagonales, no solo en un plano, sino como en un 3D. Entonces, en vez de estar haciendo mis movimientos sobre una línea, vamos a tratar de llevarlo un poco más profundo hacia las diagonales. Entonces, en vez de abrir cucaracha completamente al lado, trato de abrir un poco hacia adelante, ¿vale? El brazo también va hacia adelante y no solo se queda al lado. Vamos a cambiarlo. ¿Preparo? Preparo. Preparo. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, más a la diagonal. E. Eso. Eso. E. Seguimos, seguimos. Grande. Y. Eso. Último Termine Eso, mejor Entonces vamos a tratar de aplicar estos tips, ¿vale? Manos en pinza, trabajo hacia las diagonales Trabajo del codo, ya sea con un brazo o con los dos brazos, ¿vale? Ahora los brazos es para que yo empiece a trabajar más grande Si yo hago un brazo, lo hago chiquito, se va a ver peor Necesito hacer un brazo grande Lo mismo si es con los dos Entonces, todo lo que es trabajo de brazos lo vamos a exagerar ahorita mucho Para empezar a trabajarlo Todo lo que es trabajo de brazos también viene con un trabajo de actitud Entonces yo no puedo hacer un brazo si no tengo la actitud para hacer el brazo Vamos a empezar a montar una pequeña secuencia con este trabajo Lo vamos a hacer lento, lo vamos a repetir muchas veces Y si tienen dudas, nos pueden escribir Vamos a iniciar Voy a levantar mi brazo en cuatro tiempos El brazo lo voy a dejar ahorita en la cintura Solo va a salir Un, dos, tres, cuatro Regreso con el codo Cinco, seis, siete Y va a la cintura Cambiamos por la otra mano Y un, dos, tres Bajo con el codo Cinco, seis, siete Llega a la cintura Voy a hacer un brazo hacia la lateral Y un, dos, tres, cuatro Sale palma Cinco, seis, siete Cambiamos a otro lado Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis Siete, ocho ¿Vale? Vamos a hacer solo esto Preparo Siete Y un, dos, tres, cuatro Bajo Cinco, seis, siete Cambio Y un, dos, tres, cuatro Cinco, seis Sale lateral Palma Un, dos Regresa Tres, cuatro Sale cinco Seis Regresa Siete Otro lado Y un, dos, tres, cuatro Cinco, seis Siete, ocho Bien Ahora, ¿qué voy a hacer? No nada más voy a mover el brazo Solo voy a mover el brazo Cuando vea hacia arriba Cuando vaya a la lateral Voy a empezar a trabajar con el torso Y voy a hacer un Cuban motion Entonces, marco el primer cuatro Un, dos, tres Cuatro Baja Cinco Seis Siete Otro lado Un, dos, tres Cuatro Baja Cinco Seis Siete, ocho Cuando vaya a salir mi brazo Ahora sí Empiezo a trabajar con el torso Sale un, dos Y regresa Tres, cuatro Cinco Seis Siete Otro lado Un, dos Regresa Tres, cuatro Cinco Seis Siete, ocho Eso, muy bien Vamos a seguir En el tiempo uno Voy a dar un paso hacia atrás Y la mano que ya está preparada Va a ir hacia arriba con la palma hacia el techo Uno Eso Voy a hacer un muñequeo en el tiempo dos Dos Va a ir bajando brazos Tres Cuatro En el cinco Voy a ir hacia adelante Cinco Seis Siete Ocho Como señalando hacia la cámara ¿Vale? Lo vamos a hacer de perfil Porque aquí vamos a trabajar una pequeña contracción Entonces Brazo en el uno Uno Eso Muñequeo en el dos Eso Va ahí hacia abajo Y al mismo tiempo que va bajando mi brazo Mi torso va a hacer una contracción Entonces voy a ir hacia atrás ¿Vale? Voy a hacer esta pequeña contracción En cuatro tiempos Y Un Dos Tres Cuatro Eso Ahora sí Aviento Cinco Seis Siete Ocho Eso Muy bien Vamos a hacerlo una vez más de perfil Desde el uno Siete Y Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Eso Ahí está ¿Y qué va a pasar con mi pie? Mi pie siempre va a tener que estar trabajando hacia la cámara Entonces talón rotado Y hacia la cámara ¿Vale? Que yo pueda ver el tacón Nada de pies cerrados Vamos a hacerlo todo Preparo Todavía no lo vamos a hacer con música Todo con mi cuenta Y Un Dos Tres Cuatro Doblo Cinco Seis Siete Y cambiamos Y Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Con dorso Y Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Otro lado Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho eso, muy bien, queda en el 8 y todos enseñando tacón, eso, voy a seguirle, entonces terminamos aquí en el 8, en el 1 voy a hacer un látigo con el brazo que tengo en la cintura, voy a hacer látigo y el otro brazo lo voy a llevar a hacer la cintura, cruzando, eso, eso va a ser en el 1, entonces llegué 5, 6, 7, 8, 1, eso, voy a bajar 2, 3, 4, en el 5 voy a abrir mi compás y voy a llevar brazos hacia arriba, 5, eso, todo hasta acá, voy a tomar con mis dedos mi muñeca, vamos, una vez más, llegué aquí en el 8, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, eso, abro mi compás, piernas bien plantadas, arriba los dedos, eso, siempre abiertos y grandes, vamos a hacer todo hasta aquí ahora sí con música, preparo, grandes, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 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 5, 6, 7 y 1, 2 cuatro, cinco, eso, muy bien, y me queda en el cinco grande, eso, ¿dudas? No, vamos bien, entonces, un tip, siempre que empezamos a trabajar con brazos, voy a tratar de dirigir mi mirada hacia mi brazo, yo no puedo estar haciendo un brazo y estar viendo pico, ¿vale? Entonces, siempre veo hacia mi brazo, ¿vale? Volteo a ver mi brazo, lo mismo, la intención, si puedo elegir un punto pico, es válido, en esta ocasión vamos a trabajarlo más hacia el brazo que se esté moviendo, una vez más con música, preparo, cinco, seis, siete, y uno, dos, tres, cuatro, e, e, otro lado, grande, e, cinco, seis, siete, ocho, cinco, eso, ahí me quedo, bien, entonces llegamos al cinco, ¿vale? Estoy aquí sujetando mi muñeca, los dedos están grandísimos, en el uno voy a voltear hacia la diagonal, uno, y voy a hacer una pequeña flexión en la rodilla, estoy aquí cinco, volteo, uno, eso, en el dos voy a abrir mis brazos, voy a marcar dos y voy a ir bajando y flexionando más, ¿vale? Entonces hice aquí uno, dos, tres, cuatro, eso, estoy flexionando, en el cinco, seis, siete, ocho voy a bajar mi brazo y este brazo que está estirado va a hacer un pequeño círculo con el hombro y voy a recoger, cinco, seis, siete, ocho y llego a esta posición, ¿vale? Una vez más, quedamos en el cinco, eso, seis, siete, ocho, uno, dos, tres, cuatro, recojo cinco, seis, siete, ocho, aquí me quedo, eso, ahora voy a dar un paso con la pierna que está preparada en el uno, llevo mi brazo hacia el hombro, dos, eso, abro, tres, cuatro, cinco, sube, seis, siete, atrás, ocho, hacia mi cabeza, una vez más esta parte, llegamos, estoy en el cinco, seis, siete, ocho, flexiono, uno, dos, tres, cuatro, hombro, cinco, seis, siete, ocho, paso, uno, dos, tres, cuatro, abro, cinco, seis, siete, ocho, uno, eso, atrás, dudas, una vez más para que quede bien claro, ya llegamos aquí, luego, luego flexiono, uno, dos, tres, cuatro, hombro, cinco, seis, siete, ocho, y uno, dos, tres, cuatro, abro, cinco, seis, siete, ocho, eso, y ya traslaré mi peso hacia el mismo lado del brazo que está en la cabeza, eso, vamos a recorreros, última vez, flexión, uno, dos, tres, cuatro, recojo, cinco, seis, siete, paso, y uno, volteo, dos, tres, cuatro, abro, cinco, seis, siete, ocho, eso, aquí quedé, ahora, voy a recorrer un poquito para que quede en el centro, llegué, ocho, en el uno, el brazo que está atrás de la cabeza va a abrir, uno, eso, va a entrar mi brazo, dos, tres, cuatro, regresa, cinco, seis, siete, ocho, tengo mis dos brazos súper abiertos, súper extendidos, ¿vale? En el uno, dos, tres, cuatro, voy a llevar mis sombras hacia atrás y con un pequeño muñequeo y hago uno, ¿vale? Ahora eso va a ir acompañado del trabajo de pies, uno, dos, tres, cuatro, llegué aquí, tengo las manos en el centro, el primer ejercicio que hicimos, y subo cinco, codos, seis, siete, ocho, y doy un paso grande y abro uno, ¿vale? Eso, una vez más, vamos, dejé mi cabello, eso, la mano en el cabello, abro uno, dos, tres, cuatro, regreso cinco, seis, siete, ocho, y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, grande, uno, y doy un paso grande, ¿vale? Y ahí ya tengo una preparación para poder bailar, vamos a hacer todo muy lento desde el inicio, sin música, mano en la cintura que no va a estar trabajando, sale, un, dos, tres, cuatro, regresa, cinco, seis, siete, otro lado, y un, dos, tres, cuatro, regresa, codo, cinco, seis, siete, a la diagonal, y un, dos, regresa, tres, cuatro, con torso, y cambiamos de lado, ya estoy preparada, un, dos, regresa, tres, cuatro, cinco, seis, siete, palma al techo, y uno, muñequeo, dos, baja, tres, cuatro, adelante, cinco, seis, siete, lápigo, uno, dos, tres, abro, cinco, seis, siete, ocho, volteo, uno, dos, tres, cuatro, cierro, cinco, seis, siete, ocho, paso, uno, volteo, dos, tres, cuatro, abrazo, cinco, seis, siete, ocho, abro, uno, entra, dos, tres, cuatro, abre, cinco, seis, siete, ocho, recoge, uno, dos, tres, cuatro, sube, cinco, seis, siete, y paso, uno, Eso, muy bien, ahí está Vamos a pegarnos un poquito hacia este lado Porque ya estamos apachurrando a ver Una vez más Antes de hacerlo, bueno, vamos con música Prepara 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 Otro lado 5, 6, 7, 8 Grande Otro lado Palma al techo 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3 Abro 5, 6, 7 Recojo 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1 Eso, muy bien, ahí está Lo vamos a marcar de espaldas también Prepara Mismo al lado Vamos a ir Preparo 5, 6, 7, 8 Canto Diagonal Otro lado Plan 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, recorros 1, eso, muy bien, ahí está entonces como se dan cuenta vamos avanzando un poquito porque los pasos nos están haciendo recorrernos lo pueden hacer un poquito más hacia adelante si no tienen tanto espacio, vale vamos a repetirlo una vez más para volverlo a hacer con música y poderle agregar la última parte vamos, prepara el brazo que no está trabajando, acuérdense siempre en la cintura, grande, voltea a ver mi mano marco la pinza, espalda derecha hombros atrás, todo junto 5, 6, 7, y 1, 2, 3, baja 5, 6, 7, de otro lado 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, deón al 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cambio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palmas de hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, paso 5, 6, 7, 8 estiro 1, entra 2, estiro 5, 6, 7, recojo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, eso muy bien entonces, vamos a recorrernos y le seguimos terminamos con un 1, vale tenemos los brazos abiertos la pierna está rotada entonces, tenemos 1 voy a cerrar mi brazo y la pierna que está atrás va a cerrar hago 1, eso perdón, 2 voy a voltear y voy a flexionar 3, vale grande, eso aquí me queda en el 3 una vez más entonces, di paso en el 1 di, 1 recojo 2, eso volteo con todo y la cara es grande 3, eso flexiono un poco más aquí me quedo pose 3 vamos vamos a agregar esto y después voy a empezar a poner unos pequeños pasos ya un poco más bailados ya no tanto pose vamos todo con música 5, 6, 7 y 1, 2, 3 recojo 5, 6, 7 otro lado y 1, 2, 3, 4 5, 6 voy a la diagonal 1, 2, 3, 4 5, 6 cambio de lado y 1, 2, 3, 4 5, 6 palma al techo y 1, 2, 3 contraigo 5, 6, 7 latigo 1, 2, 3 arriba 5, 6, 7 flexiono 1, 2, 3 recojo 5, 6, 7 paso 1, 2, 3 abro 5, 6, 7 estiro 1, 2, 3 4, 5 6, 7 recojo 1, 2, 3 5, 6, 7 paso 1, 2, 3 eso fuerte que no se vaya al final vamos a hacer solo el final entonces vamos a hacer desde que parte desde aquí desde que estamos aquí en el cabello y estiro 1, 2, 3 4, 5, 6 7 recojo 1, 2, 3 subo 5, 6, 7 8 1, 2, 3 eso fuerte vamos una vez más desde el cabello ahí con fuerza 1, 2, 3 3 acentos vamos entonces estoy acá 5, 6, 7 y 1, 2, 3 4 5, 6 7, 8 1, 2, 3 4 5, 6 7, 8 1, 2, 3 eso ahí me voy a quedar en el 3 ¿vale? entonces queda en el 3 recojo 5, 6 7 8 en el 1 voy a cambiar peso 1 y voy a salir cucaracha 2, 3 4 1 2 3 4 repito 2 3 4 1 2 3 4 1 con la pierna que ya quedó liberada voy a marcar paso hacia atrás 2 3 4 adelante 2 3 como una cucaracha pero en vez de ir hacia las laterales voy hacia atrás y hacia enfrente ¿vale? y puedo llevar mi brazo enfrente y hago mi látigo eso igual 4 veces nada más entonces vamos a repetir quedamos aquí ¿vale? recojo 5 6 7 8 cambio 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 paso hacia atrás 2 2 2 3 4 adelante 2 3 4 atrás 2 3 4 y adelante 2 3 4 y termino ¿vale? vamos a agregar vamos a agregar sobre esta secuencia para hallarnos un poquito más al tiempo de la romba recuerden los acentos que vamos a estar trabajando van a ser en el 1 y en el 5 entonces ten más énfasis en el 1 y en el 5 2 y 4 más énfasis al paso vamos a hacer todo ¿preparo? 5 6 3 5 6 7 y cam y otro lado 1 2 3 ya se nos acabó la música vamos a hacer que repetirlo vamos ya están inspiradas en el 5 una vez más prepara todo desde arriba grande 5 6 7 7 y diagonal 1 2 3 4 contrae grande Y uno Cinco, seis, siete cucarachas Nos vamos a recorrer porque ya nos estamos saliendo Atrás Y termine, eso Vamos a hacer algo, lo vamos a iniciar un poquito más atrás Porque ya nos dimos cuenta que sí estamos avanzando Y hace un poquito más para acá Eso, todo es de arriba Vamos a cambiar de canción, por favor Vamos a hacerla con la que sigue Entonces vamos a esperar a que cambiemos de canción Por favor Cambiamos de canción, por favor Ahí, listo, vamos Eso, grande Cinco, seis, cinco, seis, siete De, e E ¡Vamos! Y nos vamos recorriendo ¡Atrás! Y termine ¡Eso! Muy bien En la parte que ya es un poquito más bailada Donde estamos haciendo cucarachas Y hacia adelante y hacia atrás Puedo empezar a jugar con mis brazos ¿Vale? Puedo hacer este que fue el que estuvimos practicando Y atrás y adelante igual Puedo lanzar brazo Y puedo lanzar brazo Pero también puedo hacer otras cosas Puedo subir brazo Puedo abrir ¿Vale? Entonces vamos a tratar de empezar a utilizar un poquito más de imaginación De creatividad También de las emociones que estamos sintiendo Lo que queramos hacer Lo podemos hacer Siempre y cuando no nos salgamos de tiempo ¿Vamos? Una vez más Nos pegamos de este lado Y lo marcamos de espalda ¿Preparo? Cinco Seis Siete Y ¡Vamos! 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 Puedo meter brazos diferentes Cambio Sigo Termino Uno más Termine Eso Vamos a marcarlo de espaldas Para que quede bien claro Vamos ¿Preparo? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.